Esta vez el agua llegó a las calles del sector Buenos Aires Norte en el distrito trujillano de Víctor Larco. Para proteger las viviendas de la zona, maquinaria pesada de la comuna distrital efectuó el reforzamiento colocando tierra, así como la instalación de sacos de arena. El gerente regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, César Campaña, invocó a la población a evitar arrojar desmonte, pues ello obstruye las cangrejeras y hace que el agua se acumule afectando a las casas aledañas. Desmonte que vienen a botar los carros lastimosamente e incluso la gente de acá viene con sus bolsitas. Si las bolsitas son las que obstruyen las cangrejeras, el plástico es el que es más difícil. Si bien está proyectado un reforzamiento de lo que es el enrocado, por el propio oleaje que hoy se presenta no se podría iniciar, porque obviamente la maquinaria no va a poder hacer su trabajo como corresponde. Sin embargo, ya hemos coordinado con lo que es el Ministerio de Vivienda, ellos a fines de mes deben desocupar su maquinaria que la tienen por la sierra y hay el compromiso de que en la medida que termine el expediente, que también está ya en fase final en la gerencia de obras del municipio local, iniciar en la primera semana, la primera quincena de julio, unos trabajos de reforzamiento del enrocado. Además, mencionó que según un reporte de la Capitanía del puerto de Salaberry, los días 25, 26 y 27 de junio, los oleajes llegarán a más de un metro, por lo que adoptan las medidas paliativas mientras se concreta el reforzamiento del enrocado. 26 y 27 de las olas deberían, de acuerdo a ese pronóstico, alcanzar 1.30, 1.32 de altura, 15 a 20 centímetros más de lo que se alcanzó en la semana anterior. Como consecuencia de ello, va a haber mayor discurrimiento de agua y los trabajos que se están haciendo son los urgentes e inmediatos que se encuadran dentro de lo que significa el marco de la gestión del riesgo de desastre. Sobre la limpieza que efectuaron con el apoyo del Ejército, la Comuna y el Gobierno Regional hace unos días, solo se cubrió la zona centro y sur. Allí la afectación no fue tan grave. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.